Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer unos crepes de morrón con pocos ingredientes fáciles de hacer y quedan con un aroma y sabor que invitan para volver a hacerlos. Ingredientes, media taza de leche, cuarta taza de agua, dos huevos medianos, medio morrón también mediano, una cucharada de aceite neutro, una cucharadita de sal, media taza de harina y un poquito de aceite para pincelar el sartén. Empezamos. Lavamos el pimiento morrón y utilizamos la mitad de uno mediano que esté en el entorno de los 90 gramos. Lo picamos en cubitos pequeños para facilitar el triturado o el licuado con una mixer o puede ser también con una licuadora. Una vez picadito el pimiento morrón lo pasamos a un recipiente donde podamos triturarlo, le agregamos la cucharada de aceite neutro, también podemos sustituirlo con aceite de oliva, la cuarta taza de agua, la media taza de leche, los huevos y la cucharadita de sal. Y comenzamos a licuar todo hasta conseguir un líquido uniforme y si nos quedan unos trocitos bien pequeñitos de morrón, mejor, pues nos van a quedar más vistosos. Ahora tenemos dos opciones de mezclar los líquidos con la media taza de harina y es con un tenedor o batidor de varillas hasta que no nos queden grumos o utilizar el mixer como les muestro en la esquina superior derecha o una licuadora y nos va a quedar seguramente sin grumos y una pasta semi líquida pronta para realizar los crepes. En cualquiera de los dos casos debemos asegurarnos de que no nos queden grumos y obtener una preparación suave y homogénea. Con este espesor es el punto ideal para comenzar a cocinar los crepes. Llevamos un sartén al fuego y pincelamos con aceite y cuando toma temperatura vamos volcando el preparado con la ayuda de un cucharón. Este es medio pequeño pero me va a servir. Lo que me puede pasar es que tenga que agregar un poco más de preparado si es que me hace falta. Un tip, el sartén tiene que estar caliente si no el primer crepes se nos puede pegar y tendríamos que limpiar el sartén y volver a empezar. Son muy fáciles de hacer y llevan muy poco tiempo. Movemos el sartén para cubrir toda la superficie y en este voy a tener que agregarle un poquito más de preparado. Este sartén es de 15 centímetros de diámetro de fondo y como dije antes si nos hace falta reforzamos con un poquito más de preparado. Volvemos a aceitar el sartén y volvemos a repetir las operaciones anteriores y así hasta finalizar con el resto del preparado. Dejamos cocinar por un minuto más o menos y le damos la vuelta, cocinándolo de forma pareja de ambos lados y retiramos. Ya estoy con el último y comentarles algo que se estarán preguntando y es que con estas cantidades salen 10 crepes. Quedan finas y son muy fáciles de hacer. Podemos utilizarlas tanto para canelones de verduras, de pollo, de carne, de crema de choclo con panceta o también y por qué no para una riquísima lasaña. Espero les haya gustado. Un saludo y muchas gracias.